Voz de la guitarra mía Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si no me gusta de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los maguellares Y que me jure esta tierra Que es cuna de hombres cabanes Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra Mexicana México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti De ti Que me entierren en la sierra Que me entierren en la sierra Y que te daño en la sierra Y que me traigan a ti Que me entierren en la sierra Ay, amor, aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad Ay, amor, son tantos años y no hay remedio para mi mal Ay, amor, estoy vencido y no tengo fuerzas para luchar Ay, amor, nunca te duda que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme, nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme la luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera Por una sola de tus caricias todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme, nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme la luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo, si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera Por una sola de tus caricias todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí Cuanto tiempo busqué tu cariño y anduve borracho Borracho perdido de tanto quererte Yo me acuerdo que estaba chiquito y no iba a la escuela Porque no aguantaba seis horas sin verte Siempre juntos creció mi cariño y un día me gritaste Me gustan los hombres, me aburren los niños Y ahí te voy a quebrar mi destino Y en una cantina cambié mis canicas por copas de vino Oh, qué coraje me daba conmigo No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo Qué coraje me daba conmigo Yo andaba descalzo Y a ti te gustaban las botas de charro Fui dejando que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años caían en mi espalda Y una noche que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso a mi boca cerrada No te pude decir que te fueras Ni quise que te fueras Ni quise que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo se hiciera pedazos Al fin ya era un hombre Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Quiero acero ¡Ay, ay! Te quiero, lo digo como un lamento Como un quejido que el viento se lleva por donde quiera Te quiero, qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella que se le va al infinito ¡Ay, ay! Quiero que se oiga mi llanto como me dolió perderte Después de quererte tanto ¡Ay, después de quererla tanto! Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro Es tú que me está matando allá, allá ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Te quiero Nadie soñaba ni el día, ni cómo habría de acabar Don Luis Macarena, el coco, villano de Chiconcuac Deshonra de aquel poblado y gallero profesional Hagan apuestas señores, que un hombre va a desafiar Al partido Macarena y a Luis muy en especial Que no respeta ni lo que haya que apostar Tu vida contra mi vida Tu vida contra mi vida y no te me vas a rascar Contesta así Macarena y no te me vas a rascar Tu vida contra mi vida y peleala y que la hay Cierren las puertas señores, yo mismo voy a soltar Y vayanle encendiendo sirios al que me vino a insultar Tu giro patas chorreadas y mi prieto el águila real Y enmudeció el palenque cuando un girazo en el redonde Volando a rastel duelo sin darle tiempo a don Luis soltar Se le estrelló en el pecho, se le estrelló en la cara Y de tierras cuchilladas la vida le arrebató Y enmudeció el palenque cuando el giro enloquecido Remataba Macarena Poniéndose alegre a cantar Cierren las puertas señores, cierren las puertas Yo mismo voy a soltar Y vayanle encendiendo sirios a ese, a ese que me vino a insultar Tu giro patas chorreadas, tu giro patas chorreadas Contra mi consentido, el más consentido, mi prieto, el águila real Y enmudeció el palenque cuando un girazo en el redonde Volando a rastel duelo sin darle tiempo a don Luis soltar Se le estrelló en el pecho, se le estrelló en la cara Y de tierras cuchilladas la vida le arrebató Y enmudeció el palenque cuando el giro enloquecido Remataba Macarena Poniéndose alegre a cantar Música Música Loco Loco Me dicen loco Porque hablo con las aves Y a los amigos Que me encuentro por la calle Y no les platico de otra cosa Que de ti Loco Loco Porque me aman La mejor de las estrellas Porque se niegan a aceptar Que la más bella Haya bajado de tan alto Para mi Loco Loco Porque les digo que me quieres Con el alma Y por las tardes Cada vez que canto falta Voy despojándote de todo lo demás Estás Loco Por esos ojos Que me dicen Que me aman Cuando amanecen Encimita de mi almohada Tras esas noches de locura Que le das Quanto 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 Loco, porque les digo que me quieres con el alma Y por las tardes cada vez que canto y falda Voy despojándote de todo lo demás Loco, por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanecen encima de mi alma Verás esas noches de locura que me das Cuanto te sueño Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Mal escucho para mí Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Vale mucho un gran amor Que en el perdón ha crecido Que en el perdón ha crecido Que en el perdón ha crecido Para siempre Para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Amigo que te pasa Estás llorando Seguro Seguro es por desdenes De mujeres No hay golpe más mortal Para los hombres Que el llanto Y el desprecio De esos seres Amigo voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate una vaga Si prefieres Y vuélvete asesino De mujeres Mátalas Con una sobredosis De ternura Asfixialas Con mesos Y dulzura Contáguialas De todas tus locuras Mátalas Con flores Con canciones No les falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Música Despiértalas Con una serenata Sin ser un día especial Llévale flores No importa Si es la peor De las ingratas Que tú no eres Un santo Sin errores Amigo voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Mátalas Si es que quieres O cómprate una vaga Si prefieres Y vuélvete asesino De mujeres Mátalas Con una sobredosis De ternura Asfixialas Con besos Y dulzura Contáguialas De todas tus locuras Mátalas Mátalas Con flores Con canciones No les falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Es Vamos a vivir Gracias.